No buscarlo porque tenemos que servir, no buscarlo porque tenemos que ser usados, sino buscarlo porque lo que más nos interesa en la vida es Él. No buscar a Dios porque trae beneficios, sino buscar a Dios porque lo más importante en la vida es hacerte una invitación seria. Ayunar, es que en tu casa, en tus tiempos, decías poner un tiempo para ayunarnos, disciplinarse, controlarte, controlar tu cuerpo, controlar tu boca, controlar lo que viene a tu cabeza, decirle no a las tentaciones, estar dispuesto a hacer todo lo necesario por ser sensible a la voz de Dios y luego limitarte a hacer algo distinto por tu casa, algo distinto por tu vida, algo distinto por tu vida. Estoy seguro de que hay una palabra de Dios a tu vida. Habla, ahora en el terapé, que podamos cambiar las cosas para siempre. Quizás ya estás en una necesidad así. Quizás tu familia ya está en una necesidad así. Quizás tu iglesia ya está en una necesidad así. Pero tú ya estás en una necesidad así. Inferante, tu oración. Primero quiero hacer una oración por los que ya están en ese caso. Por los que ya están, su familia ya está en una necesidad así. En su iglesia, en su iglesia, en tu vida. No necesites una respuesta de Dios que te ayude. Tener una palabra que nos saque de esta situación. John, ve la mano derecha sobre los que ya están en ese momento. Un conflicto fuerte en su familia, un ser vivo, su conversión. Vamos a hacer una oración juntos. Levanta tu mano muy bien. Deja a orar y dile, busca. Úsate, 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 Dios. Vamos a ir a Dios, úsate. Quiero dejar de perder el tiempo, desperdiciar las oportunidades. Quiero ser usado por ti. Mi familia, mi iglesia, mi vida tiene tantas necesidades. Estamos, hemos estado perdiendo el tiempo, desperdiciando las oportunidades. Usa mi vida, trae mil palabras. Nos intentaron de muchas formas. Hemos intentaron de muchas cosas. Pero solo tú lo puedes cambiar. Quiero que todo el mundo levante sus manos al cielo. Y le digas a Dios, Padre, usa mi vida. Vamos a escuchar tu voz. Usa mi vida, Dios. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Usa mi vida. Cree en mí, palabra tuya, Señor. Ahora empieza a comprometerte con tus propias palabras, con Dios. Buscarle alinada, buscarle un rostro. Padre, tenemos tanta necesidad de ti. Tenemos tanta necesidad de dirección. Tenemos tanta necesidad de ti. Porque no sabemos cómo hacer las cosas. Somos limitados. Porque dependemos de ti. Espíritu de Dios, llega a nuestra vida. Llega a nuestra vida de tal manera que podamos guiar, ayudar. Podamos dirigir. Podamos hacer algo ya no nuestro. No algo tuyo. Tengo que no dependa de nuestras fuerzas. Que no descanse en lo que sabemos. Llega a lo que sea tuyo. Usa nuestra vida. Usa nuestra vida. Buenas manos sobre la persona que te gusta la ordine, Padre. Te pido que le bendigas. Ayúdenme. Veníme. Haz lo que hizo Haciel, hermanos. Con tu oración. Con tu oración. Tienes por qué te amo. No tienes por qué abrazar. Podemos estar contigo. Vamos. Es una oración con el amor. Ayúdenme. Con tu oración. Con tu oración. ¿No te hizo Haciel? Con tu oración. Guida. Con tu oración. Con tu oración. Dale ánimo a ti. Ayúdame. Gracias por ver el video.